¡Qué! ¡Ay bros! Estamos en un nuevo video aquí en mi canal y estoy muy feliz, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. El día de hoy les traemos un video muy pero muy especial ya que les vamos a estar mostrando cómo crear una intro de manera súper súper rápida y de manera súper súper sencilla para sus videos, para sus proyectos. Pero si quieren entregar algún trabajo de manera totalmente profesional, lo vamos a poder realizar con este programa que no solamente nos ayuda a crear intros, sino que también tiene una edición de video súper súper profesional. Así que no quiero enrollarme más y vamos a comenzar. Bueno, aquí estamos en el escritorio y venga, vamos a comenzar. Como nos podemos dar cuenta, estamos en la página oficial de Movavi.com y para descargar el programa, Movavi nos ofrece la versión gratis, la versión de prueba que nos va a ofrecer 7 días de prueba para que nosotros podamos corroborar y comprobar que el programa y este editor de video es una brutalidad porque contiene elementos, contiene elementos que nos van a ayudar muchísimo para nosotros aumentar la calidad de nuestras composiciones y videos. Ahorita les voy a mostrar un poco más, si nos podemos dar cuenta, tenemos lo que son los títulos, los filtros, las transiciones que son créanme que muy muy importantes. Aquí están las transiciones directamente y el motion graphic que para nosotros, para nosotros dar a entender alguna idea de nuestros videos, los títulos son sumamente importantes, tenemos lo que es el chroma key, el chroma key nos ayuda bastante, nos ayuda muchísimo y ya hemos hecho un video de hecho sobre esto, en el cual el programa Movavi nos ayuda mucho a que nuestras composiciones y nuestro chroma key se vea perfecto. Aquí tenemos lo que es el cambio de formato, vaya lo podemos colocar en vertical video, podemos colocar en vertical, horizontal, en el formato que nosotros vayamos a elegir, ya sea para historias, cuadrado, etc. Tenemos el estabilizador, que créanme que ayuda un montonal, tal vez no muchos lo conocen, pero el estabilizador de video nos ayuda a que nuestro video, aparte de que se vea profesional, se vea estético. Y de muchísimo más gusto verlo, porque si estamos viendo un video que se está moviendo todo el rato, perdemos la importancia del mismo. Tenemos lo que es el picture in picture, bueno, es lo típico de todos los programas de video, que se lo deben de tener todos. Y aquí tenemos los filtros, los filtros nos ayudan muchísimo, más que nada son los efectos que créanme que hacen que el video tiene efectos muy muy buenos. Yo aprobé absolutamente todo el programa y tiene efectos que hacen que tus videos resalten y se vean mucho, mucho mejor que tu competencia. Y bueno, aparte de todo esto, lo que me gusta bastante de Movavi es que tiene, vaya vamos a decirle, paquetes, como los que vemos en este canal. Tiene paquetes que nosotros podemos comprar e instalarle a nuestro Movavi, a nuestro programa, que los paquetes están, créanme que increíble. Ahorita me estuve viendo varios. Tenemos este de Good Game, aquí tenemos lo que es, vaya, se ve, este motion graphic se ve bastante bien, ya lo viene incluido. Todos estos elementos se ven pasadísimos de lanza. Me gustaron bastante porque maneja hasta canal alfa y lo hace ver muy muy fácil y súper sencillo. También me he visto, por ejemplo, este, que a mí me ayudaría y me va a ayudar bastante. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que son las historias. Estas historias que si nosotros las hacemos motion graphic, el programa ya lo tiene por defecto. Entonces ya nosotros cambiamos el texto, ya nosotros cambiamos el fondo y listo. Ya tenemos nuestra historia para nuestro Instagram totalmente profesional. Y bueno, no quiero enrollarme más. Ahora sí, vamos al video. Vamos al programa. Aquí estamos en Movavi Video Editor Plus. Y para crear tu intro totalmente profesional, yo me voy a cambiar poquito. Me voy a ir aquí abajo. Ahorita nos vemos. Aquí estoy. Ahora sí, lo primero que tenemos que hacer, bueno, ya entrando en nuestro programa, tenemos videos para intros. Quiero mostrarles un poquito de la interfaz. Aquí tenemos lo que son los efectos, las transiciones, los títulos. Tenemos calcamonías. Aquí tenemos un poquito de todas las herramientas. Aquí tenemos la clave, bueno, las animaciones, clave croma, el superponer. O sea, tenemos, créanme que muchas, muchas herramientas que nos van a ayudar a que nuestros videos y que nuestros clips, porque tenemos, vaya, personas que se dedican bastante a lo que son los clips en este canal. Entonces les va a ayudar, créanme que muchísimo. El precio de Movavi es muy económico. Es muy, muy económico comparado a la calidad que tenemos. Sus precios y aparte que están en descuento continuamente, tienen descuentos brutales. Y yo se los recomiendo, créanme que ahorita les vamos a mostrar el programa muy, un poco más dentro, un poco más dentro de Movavi. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar aquí donde es títulos. En títulos vamos a ir a los videos para intros. Y aquí mismo, bueno, tenemos lo que es la... Tenemos las plantillas que ya nos vienen por defecto. Aquí uno que me gustó bastante es la esfera, esfera, no sé si es esfera de grafito. Aquí mismo le vamos a editar. Y se edita bastante fácil. Simplemente di dos clics. Aquí voy a poner Rugar, The Sings. Bueno, en mayúsculos. Rugar, The Sings. Le voy a cambiar la tipografía. No pensás... Me gusta, pero podemos... Siento que podemos elegir... Ok. Ah, este me gusta. Se ve un poquito mejor. Igual le vamos a modificar. Aquí la queremos en 200. Ok. Ahí. Ok, me gusta. Me gusta bastante. Excelente. Y vamos a ver qué tal se ve la composición. Vamos a regresarnos. Ok. 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 Se ve súper minimalista. Si se pueden dar cuenta, le agregamos música. Y se ve súper, súper minimalista. Y súper profesional. Aquí le podemos dar en Aplicar y Volver. Y nos damos cuenta que si damos Enter nuevamente... Ufa. Se ve muy bien. Y podemos así probar. Ahora, por ejemplo, este. A ver qué tal. Nosotros aquí le agregamos... Igualmente lo cambiamos. Ruba Play. Ruba Play. Igual voy a cambiar la tipografía. Burner. Ok. Me gusta. Y Aplicar y Volver. Vamos a ver qué tal se ve. Ok. Se ve súper, súper bien. Me gusta, me gusta. Excelente. Y así mismo podemos ir probando con los diferentes títulos, con los diferentes intros que ya nos vienen por defecto. Aquí mismo vamos a ir a nuestros títulos. Y nos podemos dar cuenta que tenemos lo que es el Motion Graphic. Que si nosotros integramos, por ejemplo, lo voy a integrar directamente aquí. Voy a dar doble clic. Y nosotros ya podemos aquí colocar diferente texto. Por ejemplo, en Studio voy a colocar... No lo sé. Voy a poner Ruba. Ruba. Aquí voy a colocar... No sé. Tutorial. Y Tutorial Production. Así lo vamos a dejar. Directamente podemos cambiar hasta el color. Excelente. Y vamos a volver a ver qué tal se mira. Excelente. Nos podemos dar cuenta que es un Motion Graphic muy, muy sencillo y muy fácil que nos puede ayudar bastante a nuestros videos. Aquí mismo tenemos... Bueno, yo voy a importar un video. Voy a importar... Ah, miren, ya tenía este importado. Entonces lo voy a colocar directamente aquí. Hola, ese soy yo. Y en Efectos. Por ejemplo, vamos a colocar un efecto... No lo sé. Un desenfoque de movimiento. Aquí lo voy a colocar y vamos a ver qué tal se mira esto. Voy a darle Play. Ok, ok. Nos podemos dar cuenta que hace un desenfoque. La verdad que se ve muy, muy bien comparado con muchísimos editores de videos que tenemos un desenfoque muy, muy brusco. En este caso tenemos un desenfoque y para nuestros clips se puede llegar a ver sumamente bien. Para editar, simplemente para cortar, súper sencillo. Podemos hasta dividir nuestra escena. Quiero quitar aquí mismo el efecto. Simplemente lo selecciono y lo quito. Aquí tenemos el efecto. Y aquí no lo tenemos. Y créanme que es súper, súper sencillo. Ya solamente para exportar hay que darle clic donde dice Exportar. Seleccionamos nuestro formato. Le damos Iniciar. Aquí tenemos, bueno, alta, máxima. Lo voy a poner en alta. Y listo. Le podemos dar en Iniciar. Y ya se nos estaría exportando nuestro proyecto, nuestra intro de manera súper, súper sencilla y súper, súper profesional. Y bueno, espero que les haya gustado. La verdad que como nos podemos dar cuenta, crear una intro y editar nuestros videos, nuestros clips con el software de Movavi. Es una manera súper, súper práctica, súper sencilla y además súper profesional para nosotros poder crear videos de calidad. Agradezco muchísimo a las personas de Movavi que nos pudieron aportar este programa para nosotros traerlos al canal. Que créanme que para mí es un honor. Y bueno, no quiero enrollarme más con el final. Quiero decirles a todos muchísimas gracias. No olvides suscribirte. No olvides dejar ese bonito like que a mí me encanta. Y ese bonito comentario que si comentas, créanme que me enamoro más de ti. Así que bueno, gracias por ver, comentar y suscribir. Es pie ruba y... Bye.